En este momento, gracias a Dios, estamos muy contentos de realizar la inauguración del 0800. La misma va a contar con una línea telefónica 0800, una página web de pantalla única del Ministerio de Gobierno, donde uno va a poder realizar los reclamos, consultas y solicitar información. También vamos a poder tener la posibilidad de descargar en los teléfonos móviles, en los celulares, una aplicación donde también vamos a poder realizar consultas, reclamos y todo tipo de solicitudes de información. ¿A qué se debe esta realización del 0800? ¿Hubo muchos reclamos por parte de la gente? Más allá de reclamos, sobre todo es descongestionar los pasillos de la Administración Pública, brindando información, consultas, porque tenemos mucha gente en la Administración Pública, durante los horarios pico. Queremos descongestionar esos horarios. ¿Sobre todo en las áreas que dependen del Ministerio de Gobierno? Sobre todo. La mayoría, en realidad trabajamos con todas las ramas del Ministerio de Gobierno, que son como ser en el caso de Secretaría de Trabajo, Personería Jurídica, Registro Civil, Estadísticas. ¿Qué días va a funcionar y los horarios que están establecidos? El funcionamiento del 0800 va a ser las 24 horas al día a través de la página web y la aplicación del teléfono. Y durante de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, van a ser los operadores quienes atiendan las líneas telefónicas. Moreno, ¿esto va a estar abierto para cualquier tipo de consulta que quieran hacer? Totalmente, para cualquier tipo de consulta y reclamos también y sugerencias también vamos a poder recibir.